Me estresa cuando dicen que entrevista chéverísima. ¡Caro! Nadar, la natación. Me encanta. O sea, nadado desde que era adolescente. Cada vez que voy a nadar digo, uy, me encanta. Me encanta estar en el aula. Pienso full. Aparte de que entreno, porque es lo que siempre digo cuando dicen, mamá, pues a la piscina, yo voy contigo. Siempre les advierto que si van conmigo a la piscina no es para conversar. O sea, yo voy a entrenar. Ya se han dado cuenta muchos amigos que han ido, que vamos a la piscina y yo soy así como ya, 30 segundos, ya dale. Sí, es como ya, qué horrible venir a la piscina con vos. Yo sí, porque yo entreno y me encanta pensar. O sea, no me doy ni cuenta que he nadado full porque paso solo pensando. Me encanta el aula, me encanta. ¿En el colegio más competiste? Ajá. Sí, entrenaba en el colegio. Desde los 13 años competí. Competía también, tenía medallas. No era de las mejores, pero me gustaba. No me sentía como obligada a ir, como cuando querían que entren tenis y ir bajo y me escapaba. O sea, disfrutaba de ir todas las noches de 7 a 9 de la noche a entrenar y nadar. Me encantaba. Me encanta. Hasta ahora. A los 21. ¿En serio? Sí, la primera vez que me enamoré, sí. La primera vez que me gustaba full alguien no fue antes. Como a los 16. Yo odiaba a toda la gente, entonces no me gustaba. Siempre me parecían como todos los chicos. Entonces, yo como soy súper experta en poner en la zona del amigo a la gente que está atrás mío, nunca me doy cuenta cuando están atrás mío. Por todos estos años de amistad. Full amistad. Delay. Delay, full amistad. Fuyó. Un poco linda amistad. Delay, delay. Sí, sí, me encanta la amistad. Está todo bien, pero yo te quería decir, Sammy, que tal vez tú y yo podemos llevar esto a otro nivel. ¿No te gusta aquí abajo, guacho? Porque arriba también hay mesas y le puedes mostrar... No, 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 no me cachaste nada, no, no, no. Yo me refiero a que tú y yo podemos ser algo más que amigos. Sejales amigos. No, no. Mucho más que eso. Súper amistad. Súper amistad. Súper amistad. Súper amistad. Entonces había un compañero. No es que le vi, dije, ay, me encanta, qué bestia que yo estoy en... No, solamente fue como estábamos juntos, bla, 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 en el grupo y sí, que ni sé qué. Y él era mayor. Me sentí que me estaba como coqueteando como algo, entonces yo así como, ¿será? Y decía, no, pero a mí no me gusta. Hasta que un día era San Valentín, me acuerdo claramente. Y me acuerdo que salía del colegio, era un San Valentín, salía del colegio, bla, 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 bla. Y le veo al man que estaba viniendo, pero le salía del colegio, sí, súper raro. Y yo como, hola, y el man, ay, hola, ¿qué más? Y estaba, porque justo se había amarrado el día anterior con otra compañera. Y yo solamente sentí así que... Y obviamente después, yo, a mí me gusta el drama, obvio me gusta el drama. Entonces yo después de un tiempo, sí, o sea, como que un mes así, yo le dije, ay, es que tú me gustas. Y me dijo, pero a mí me gustas, no me paraste bola. Y había un drama, sí, fuimos novio, así como un mes después del man, ya se fue y no le volví a ver nunca más en mi vida.